Buscar y destruir, Hunter 1 aseguremos la zona en los objetivos El enemigo colocó la bomba Desactivamos la bomba Ganamos la ronda, ahora ganemos otra Cambio de bando Buscar y destruir Hunter 1, coloca una carga en el objetivo y detónala Bomba asegurada Último minuto Manos rápidas Esta ronda fue un fracaso Preparémonos para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, enfrentamos Bomba desactivada Ganamos esta ronda Hagámosla de nuevo Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, hay que plantar una carga en el objetivo y destruirlo Tenemos el dispositivo En movimiento Haciendo 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 Colocando la bomba en alfa Founders, dispositivo colocado, preparémonos para detonar Desactivaron nuestro dispositivo Perdimos la ronda, preparémonos para la siguiente Cambio de bando ¿Y tú? ¿Y tú? Y tú Xbox Último minuto Pito, pito ¿Está por las camionetas y o qué? 10 segundos Listo ¿Están bien o no? No, listo Eso no, eso no, eso no Yo tengo la bomba 10 segundos No, la bomba la tengo yo Ganamos la ronda Ahora ganemos otra Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, detenemos el objetivo para ganar Aseguramos la bomba Poniendo la bomba en bravo Queda un minuto Bomba colocada Hay que establecer el perímetro Tengo movimientos Ganamos esta ronda Ganamos esta ronda Hagámoslo de nuevo Cambio de bando Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, defendamos los optimos Por aquí Por aquí Colocaron la bomba en bravo Bomba desactivada Ganamos la ronda Ahora ganemos otra Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, hay que plantar una carga en el objetivo y destruirlo Tenemos el dispositivo Bomba asegurada Colocando dispositivo en bravo Último minuto Dispositivo en posicion Cuenta regresiva Continuada HUNTERS, misión cumplida Excelente trabajo HUNTERS, misión cumplida How the fuck you get in seven gunfights And not win one Oh shit You ain't far off nigga Wait what goats ? I hate No It No Stop Stop No 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 Gracias.